mi gente como estamos hace como dos semanas una semana y media antes del pavo se desapareció serano después de una nuevo tarte y me dice que me limpiara cabrón de la verdad y la verdad y la verdad no te le dije que se limpiará el que se endereza su vida yo quiero que usted ve cómo está este macho ahora acaba de llegar aquí que todo mundo anda buscándolo y mira cómo está este macho ahora se limpió mi hermano estamos limpios acafurre y para trabajar y reubiliar y canturial está positivo todo el tiempo como te sientes ahora que está limpio 1.50 loco de corazón y después de la conversación que yo tuve contigo usted limpiaste verdad como como una pana por ahí por un cabrón cubano de escarabajas y cuatro veces después de uno se fue a dormir en el carro y yo en la calle después de por ahí me quedo un bench ahí en la nebraska pasando la 109 me levanto por la mañana pues se anda al palique no me voy a arrebatar hoy me fui para el salvacionarme y me entregué y te limpias y aquí estamos mira acafurre fresh to death y cómo te sientes nuevo rejuvenating es bueno te va a mantener así claro que me voy a mantener así loco dale bro y para adelante es un tiempo que es un consejo que te lo puedes dar a la gente que está que se mantengan positivos y afuera de las drogas mi hermano y para adelante para atrás y para el impulso y la cuenta que de mi socio cubi mi hermanito y oye extrañate el caldo el clan caldo el clan que se mami un bicho